En primer lugar, bueno, quiero aclarar que hoy en realidad no se inaugura, sino que damos por iniciada oficialmente la apertura de la oficina, pero la inauguración va a ser el lunes que viene, con la atención al público a partir del lunes que viene. Esta delegación, como bien dijo usted, es una delegación de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealta Comercial de la Provincia de Córdoba. O sea que la sede Belville es una extensión de esa oficina que funciona en Ciudad de Córdoba y también en algunas otras ciudades del interior. La finalidad de esta oficina es trámites administrativos, es decir, no judiciales, relativos a problemas o reclamos o asesoramientos que tienen los consumidores y usuarios. Marcos Bondone y Vanessa Cuello estarán a cargo de la oficina a partir de la semana próxima cuando comience a funcionar. Hemos logrado concretar esta oficina y bueno, como decía el doctor, vamos a ponerla en funcionamiento efectivo el día lunes. Y bueno, como decía el doctor Barizat, es una oficina para la defensa de los consumidores, sede administrativa que es sin costo alguno para el consumidor y no se requiere el patrocinio letrado de un abogado. O sea que el consumidor solo puede venir acá y plantearnos su problema que nosotros vamos a tratar de resolverlo. Algunos ejemplos, ¿qué tipo de reclamos ustedes podrán atender aquí? Reclamos de tipo de telefonía celular, de electrodomésticos, de garantía por electrodomésticos, de autoplanes. Todo donde el consumidor se le plantea un problema con un proveedor de bienes y servicios. Bueno, vamos a empezar con un horario de 8 a 13 horas para empezar, para ver qué casos se nos presenta y si es masivo extenderemos el horario. Por ahora es por la mañana, de 8 a 13 horas. El trámite, bueno, vamos a ver qué casos nos presentan, pero sería que con el DNI solamente y si es por el tema de alguna compra de un electrodoméstico o algo, factura o cualquier documentación que acredite la compra y lo puedan traer acá como documentación. Si la denuncia se le toma, se le va a armar un expediente y se le va a tratar de solucionar el problema con la empresa lo más rápido posible. Muy bien. Que eso es lo que tiene de bueno la Oficina de Defensa del Consumidor, de que el tiempo es corto en que se le presenta una solución al consumidor. Eso es lo bueno de destacar de cómo trabaja la oficina, ¿no? Bueno, vamos a decirle a la gente, creo que no lo dijimos, ¿dónde está ubicada la oficina? No, no lo dijimos. Estamos acá arriba en el segundo piso del Banco Córdoba, al lado de la caja de jubilación.